En este fin de año, muchas familias tendrán gastos para la preparación en las promociones de preescolar, sexto grado y bachillerato. Según sondeo del Instituto de Defensa al Consumidor, el aumento ha sido poco en comparación al año pasado, por lo que dieron a conocer de cuánto es dicho presupuesto que debe contar la familia. Que la preparación de un niño de preescolar en el año 2022 tenía que gastar 1.610, hoy tiene que gastar 1.750, hay una diferencia de 140 Córdoba. En la cuestión de la toga, que costaba 350 y pasó a 380, después tenemos el birrete que costaba 110 y pasó a 120. Y los zapatos, verá, estamos hablando de zapatos nacional, que costaban 400 Córdoba, hoy cuestan 480. Entonces, ahí está en la toga y los zapatos donde está el mayor volumen del aumento, que es de 140. Si pasamos a primaria, el año pasado tenías que gastar 1.900 Córdoba, hoy tenés que gastar 1.925, o sea, 25 Córdoba. ¿A dónde está este aumento de esos 25 Córdoba? Lo tenés en el pantalón Sincatec, de 280 a 285. Ahí están los 5 Córdoba, ¿me entiendes? 5 Córdoba aumentó ahí. Y el otro es, por ejemplo, los zapatos, que pasó de 480 a 620, ¿me entiendes? Entonces, ahí tenés ya los 25 Córdoba que aumentó en la cuestión de la primaria. Si pasamos a secundaria, el año pasado teníamos que gastar 2.665, hoy tenemos que gastar 2.745. Es el aumento de 80 Córdoba comparado al año pasado. ¿A dónde están esos 80 Córdoba? Por ejemplo, está en la camisa que el año pasado costaba 250, hoy cuesta 255. Está en el pantalón Sincatec de 420 a 430. Pero también tenemos los calzoncillos que costaban 55, ¿verdad? Hoy cuestan 60. Tener lo otro, tener la toga de 500 Córdoba a 520. Pomares agregó que con el bono de 3.000 Córdobas que el gobierno otorgará a los bachilleros, será de mucha ayuda en dichos gastos. Ellos tienen que saber usar estos 3.000 Córdobas que le está dando el gobierno a estos padres de familia. Y no gastarlo todo, siempre tienen que dar una reserva para enero, en enero hay gastos. Datos de las autoridades registran que unos 63.717 bachilleres recibirán dicho bono. Noticias 12, Darlen Tellez. Oticias 13, Darlen Tellez. Gracias.